Ustedes saben que comprar ropa es bastante caro y aunque designemos un poco de nuestros ahorros es bastante complicado encontrar buenas ofertas, encontrar ropa que no sea tan costosa y si encontraste esas prendas que tanto te gustan se puede volver también un problema el que no tengas el suficiente dinero para comprarlas a pesar de que te hayan gustado mucho así que por eso el día de hoy te voy a dar algunos consejos que yo en el personal aplico de como ahorrar y como gastar de manera inteligente para comprar mejor ropa, más ropa y que no nos duela tanto el codo al momento de gastarlo mi primera recomendación tiene que ver con que vamos a ahorrar dinero para ambos ropa y accesorios vamos a empezar a ahorrar dinero de forma individual para cada una para tus ahorros de ropa tu puedes designar el 10% de lo que te pagan durante cada semana o cada quincena o puedes dejar de comprar esas papas que todos los días saliendo de la escuela vas y te compras para empezar a juntar más dinero para la ropa que te quieres comprar y para los accesorios que no son tan importantes como la ropa lo puede ser en este caso vamos a ahorrar únicamente la feria o las monedas que nos sobran de cuando hayamos gastado justo cuando llegues a tu casa esas pequeñas monedas que te sobraron de lo que gastaste a lo largo del día ponlas en un pequeño vasito y así vas a ir juntando las monedas y feria para tus accesorios y el presupuesto que designas semana con semana o quincena con quincena lo vas a guardar para la ropa a final de mes vas a tener ambos ahorros uno para accesorios y otro más grande para ropa y de esta manera ya puedes salir a gastar en la ropa que te gusta ok ya ahorraste ese dinero que estuviste juntando a lo largo de uno o dos meses pero ahora pasa que no cometas este error de que vas y gastas en una prenda que ni siquiera te vas a poner a mi me ha pasado muchas veces y estoy seguro que tal vez a algunos de ustedes también les ha sucedido que ves una playera o ves una sudadera que te gusta mucho pero realmente es únicamente lo que te gusta ahí en ese momento porque quizá no tienes ni con que combinarlos o ya tienes prendas que son muy similares o tal vez no va a haber un contexto con el cual utilizarla por ejemplo a mi me pasa mucho que no soy alguien que utiliza muchos zapatos y una vez fui y me compré unos zapatos que me encantaron pero pregúntanme cuantas veces las he utilizado es correcto una vez una vez la he utilizado y ya tengo ahí como un año y medio con ese par de zapatos si bien están muy cool me gustan mucho pero no soy alguien que los use al día a día y por lo tanto no les he sacado provecho a ese par de zapatos cuando veas prendas, ropa o artículos que te gustan y vayas a comprarlos haz esta pequeña reglamentar que si realmente el precio que vale corresponde a la calidad que te están vendiendo cuantas veces no nos hemos topado con prendas que están muy caras pero ves simplemente la tela y notas que ni siquiera es de buena calidad por más que la hayas comprado en Zara o en la tienda que a ti más te guste date un poco cuenta de eso estás posiblemente gastando por una playera básica hasta 800, 900 pesos cuando en otro lado la puedes encontrar mucho más barata entonces haz esta pequeña relación de calidad y precio y date cuenta si lo que estás comprando realmente vale la pena gastar en ello este siguiente punto a mi la verdad me gusta mucho y es que busca páginas en internet donde puedas encontrar prendas o ropa más barata de lo que realmente puedes encontrar en una tienda física hay muchas páginas en internet que venden prendas mucho más baratas número uno porque no estás pagando la marca de Zara, Dool o de esas marcas caras y número dos porque ellos no pagan en establecimientos lo cual únicamente tienen una bodega enorme la compran por internet, la toman, te la empaquetan y te la mandan no están pagando en locales o en tiendas los cuales hacen que el precio unitario de tu prenda se eleve todavía más así que busca páginas en internet las cuales te ofrezcan la misma prenda que estás buscando o muy similar pero con precios más económicos lo siguiente es muy obvio brothers, ya ahorraste mucho tiempo, estás destinando este dinero para gastarlo pero que mejor que gastar tu dinero con un código de descuento o con una muy muy buena oferta por ejemplo en los videos que yo les he agregado con anterioridad de Zafu, de Rosgal, de Banggood de muchas otras páginas yo siempre les pongo en la caja de la descripción códigos de descuento de 15, 20 o hasta 30% de descuento entonces tú vas a estas páginas, checas, sacas tu total de tu compra y a pesar de eso te hacen un 30% extra siempre y cuando estés utilizando mi código y así como pasa conmigo también hay muchos otros con los cuales te ofrecen sus descuentos y a mi me ha tocado gastar en infinidad de productos que venden otros youtubers con su código de descuento y realmente que te ahorras un varo por ejemplo hace poquito compré un estabilizador para la cámara esta persona me daba un código de 25% de descuento que al final de mi compra creo que eran cerca de 2 mil pesos entonces es muy buen dinero lo que te estás ahorrando al momento de estar comprando y el siguiente consejo tiene que ver con que no gastes dinero en ropa o tiendas o marcas car por favor esto es básico todos sabemos y estoy muy seguramente que tú también que la prenda o la marca no hace a la persona o no te va a dar ese estilo que te va a caracterizar tú vas a hacer el estilo combinando la camisa que tienes, los jeans que estás utilizando los tenis o zapatos que llevas con tu cinturón, con tu reloj, con tu cadena, con los lentes que te estás poniendo como te estás peinando todo eso va a lograr tu estilo que sea uno muy bueno no solo porque tengas una prenda Gucci o porque tengas una Supreme o porque estés utilizando unos Valenciaga tu estilo va a aumentar creo que conozco miles de personas que compran y gastan en marcas muy caras y se visten pésimos, se visten fatal pero bueno locos esto es todo por el video de hoy espero que te haya gustado y sabes que si fue así me olvidas muchísimo destrozando el botón de me gusta y suscribirte en el botón que dice suscríbete para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo también por alguna parte de la pantalla también están apareciendo en mis redes sociales espero que vayas y me sigas esto es todo por el video de hoy recuerda suscribirte para ver más estilo y más videos aquí en JRStack nos vemos ¡Gracias!